Vamos pa' la goza de la pool baby Cheki 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 pe vård Dame una vueltita otra vez Cheki 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 cheeki cheki Tú la ves Venga que sonimos que esto nos balance eh Mira, mira, el merito de la ola, como mola, Karina, controla, que se te va a la movilidad, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira Venga, el benedito de fresa para ti y para tu tía derecha. Mira, mira. Y ahora sí que sí, eh, que dejamos el calentamiento a un lado y nos vamos para arriba, para arriba, para arriba, 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 tope, a la super, a la supercaida libre. Y venga, para atrás, que mola mucho más, ahora viene la Buenabuena, ahora viene la que os gusta, que le voy a dar caña a la cosa, mira. Ahora sí que sí que viene la Buenabuena, y listo, se mueve. Ahí, ahí, el benedito de fresa para abajo, colito para arriba y colito para abajo.